Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, yo soy José Wills, en el video del día de hoy les voy a mostrar mi nuevo auto Ok, pues bueno, como pueden ver frente a ustedes mis amigos y como también lo pudieron ver en el título y más que nada en la miniatura del video Pues sí, el día de hoy les voy a mostrar el segundo auto que compré, como saben ya les mostré el primero, el cual fue el Jeep Gladiador que por cierto lo tengo guardado Y pues sí, en el video del día de hoy amigos me complace mostrarles el nuevo integrante del garage, como les había mencionado en el video de la Gladiador Pues había comprado dos vehículos, pues precisamente compré la Gladiador y compré este McLaren 675LT que ahorita voy a pasar a mostrárselos Y pues sí, muchos estarán preguntando y también muchos me preguntaron en el video de la Gladiador de que por qué estaba comprando más autos de esta escala O por qué les había dicho que había comprado más autos, también mi primo ProArs Y pues bueno, es porque queremos reactivar un poco el concepto y la iniciativa de volver a modificar estos autos, este tipo de autos de esta escala precisamente Pues sí, como saben vamos a construir una mansión, de hecho justamente donde estamos aquí vamos a construir una maqueta Para tener un buen spot y un buen set de grabación para este tipo de autos Y pues vamos a hacer una casa como la hice yo con mis autos de escala 1.32 o de esa escala Pues sí, vamos a hacer una especie de maqueta de una casa y primordialmente queremos construir el garage Porque en estos momentos no tenemos un lugar fijo donde dejar los coches De hecho este coche lleva guardado en el set de grabación desde hace como dos semanas o quizás más y pues ya estaba muy empolvado Ahorita se ensució un poco porque lo saqué ahí afuera Fui a hacer las tomas que justamente van a ver en el video y también a sacar la miniatura Ya después le haré otro día con más calma una sesión de fotos chida Porque estaba lloviendo y aparte estaba el clima un poco frío y nublado Entonces pues bueno, ya mejor lo dejaré para otro día Pero sí mis amigos, en fin, les voy a presentar el coche como tal Es un McLaren 675LT de la marca Willi o Welli, no sé cómo se pronuncia sinceramente Es escala 1.24 al igual que la Gladiador, que mi Toyota Supra y que todos los coches de mi primo Pro Arts Pero bueno, este en específico mis amigos lo quise comprar porque es un coche que Sinceramente en lo personal a mí me gusta muchísimo Tiene una aerodinámica, una figura muy muy hermosa Casi se cae la cámara, pero bueno, sigamos Es así, como les comentaba, tiene una... Tiene un diseño que en lo personal, como les digo, a mí me gusta muchísimo Y cuando lo vi sinceramente supe que tendría que ser mío Entonces, pues sí, lo compré Es un coche con el que llevo más de un mes Lo compré justamente el mismo día que la Gladiador Creo que fue el 2 de febrero, si no me equivoco Compramos estos autos Fuimos a ser de verdad un compradero porque también mi primo Pro Arts Ese día compró su Subaru El WRX Que ya han visto, creo, en un video Pero bueno, ya cuando esté terminado el garage Que ya estamos próximos a terminarlo Ya falta muy poco, sinceramente Creo que lo más difícil considero que ya está hecho Ya hace falta detalles y justamente construir Las paredes para que primordialmente esté terminado el garage Y poder guardar por fin estos autos Pero bueno, ya me salí del tema otra vez Perdón Pero sí, este es un auto que en lo personal, como les digo, me gusta muchísimo Y lamentablemente solo había en este color El color naranja Que no lamentablemente porque sinceramente me gusta mucho este color Solo que sentía que pues ya tengo un coche naranja El cual es el Toyota Supra Que creo que en un futuro también le voy a cambiar el color Pero son naranjas muy diferentes Este es un naranja muy, muy oscuro Muy fuerte Y el del Supra es muy clarito Es como tiene Es naranja pero tiene como destellos amarillos o dorados No sé Pero bueno, les voy a pasar a mostrar a detalle este coche Que pues bueno, como les dije Es un McLaren 675 LT Vamos a ver la parte frontal Como pueden ver pues tiene el clásico frente de McLaren Que son característicos de todo este tipo de faros Las partes bajas que conocemos que originalmente vienen en fibra de carbono Y también el emblema de McLaren Que bueno, creo que por la distancia no se alcanza a apreciar muy bien Pero también se le puede abrir esta parte de... Bueno, vendría siendo el maletero sinceramente No sé si se le llama cofre o maletero Yo le digo maletero Pero bueno, aquí pueden ver que si es funcional Si se abre Tiene un muy buen espacio De hecho tengo tornillos ahí Justamente en los que venía atornillados el coche a la base Donde venía la caja Pero bueno, miren Si lo acerco un poco más Ahí pueden ver más a detalle el maletero O la cajuela como le llamen ustedes O en su país como les digan Pero bueno, ya cerramos aquí Y como si nada hubiera pasado Pero sí, el frente como les menciono Me gusta muchísimo Tiene un frente muy imponente También me gusta mucho Ahora vamos a pasar con la parte lateral del coche No sé si se aprecia bien Es que estoy grabando con precisamente una lámpara Para que se aprecie un poco mejor Pero bueno, como pueden ver En la parte lateral Pues tenemos este piso Como que también simula hacer fibra de carbono Al igual que esta entrada de aire Esta entrada de aire me recuerda al R8 Pero bueno Pues sí, en fibra de carbono Bueno, simulación en este caso en fibra de carbono Porque no es fibra de carbono real Es un casting Es una pieza de colección Y también los rines Mis amigos Como pueden ver Los rines Tienen un diseño muy muy hermoso Aparte de que tienen ahí atrás detallados los calipers Pintados en color verde lima Y los discos de freno Miren También tiene dirección la llanta Hacia los lados Obviamente también se mueve Es que no puedo con una sola mano También pues obviamente tiene gira Pues para frente y para atrás Como un carro común y corriente El diseño de las llantas Digo ahorita ya están un poco sucias Pero me gustan mucho Siento que le van muy muy bien Al parecer tiene como rines progresivos Si podemos apreciar Los rines traseros Son un poco más grandes de diámetro Que los delanteros Y eso pues lo hace Ver bastante agresivo E imponente También en la parte De las puertas Como pueden ver Abren hacia arriba Pues algo muy característico De McLaren Y si podemos verlo por acá Es que no creo que el interior Se alcance a ver muy bien Pero miren Voy a mostrárselos Por aquí Digo el interior también Ya está un poco sucio Mejor con la puerta cerrada Creo que se aprecia un poquito mejor Vamos a hacer un zoom ahí Digo no se alcanza a ver muy muy bien Ya está muy oscuro Literalmente Mejor no quiero hacer un esfuerzo Pero bueno Ya creo que Otro día con más calma Se los mostraré Un poco más a detalle Y que sea de día principalmente Ya lo estarán viendo En los próximos videos Y también En la parte de acá atrás Del motor Aquí también Tiene un cristal Que justamente podemos ver La admisión del motor Como les digo Necesito Mostrárselos Otro día De día Bueno Necesito mostrárselos Un día Que haya luz Luz natural Y que podamos apreciarlo Un poco mejor Porque ahorita Ya está muy oscuro Y aunque tengamos la lámpara No se aprecia Como si fuera Un luz natural Pero bueno En la parte trasera Como pueden ver Tenemos dos salidas De escape El emblema de McLaren También toda esta parte Como que vendría siendo El difusor Simulacera de fibra De fibra de carbono Acá el alerón Que de verdad Se le ve bastante Bastante bien Miren esto Mis amigos Miren este trasero Por favor Miren eso Las luces traseras De verdad Me llaman mucho La atención El diseño Que tienen Porque son literalmente Como tiras LED Y acá Unas luces de stop También Me gustan muchísimo Acá atrás Una salida de aire Pero como pueden ver Mis amigos Es un auto Este si es un auto Exótico Porque como les mencionaba En otros videos Muchos confunden Los autos exóticos Con los deportivos Muchos le llaman Al Audi R8 Un exótico Cuando en realidad Considero que Considero que Los exóticos Son los que normalmente No se ven Son más raros De verlos en la calle Como este tipo de autos Digo aquí en México Obviamente hay muchos McLaren Y muchos R8 Muchos autos De todas las categorías Exóticos Deportivos De carreras De todas las categorías Yo he visto también En la vida real Pero no es como Que sean muy comunes Como un auto cotidiano Como un Corolla Como un Chevrolet O de ese segmento De autos Digo no son Las mismas categorías Porque uno son Autos más como Cotidianos Y estos son autos Más enfocados Como para la pista Pero bueno Pues si Son coches que a mi La persona Me gustan muchísimo Este en particular De verdad Tiene algo que De verdad Me gusta muchísimo Y pues ya En los próximos videos También les enseñaré Las dos motos Que compré De nuevo les voy a adelantar Que son dos motos De cross Bueno es una de Es una de enduro Y una de cross Ya las verán En los próximos videos Miren nada más Esta belleza Mis amigos Obviamente también Se le abren las dos puertas Como el McLaren Que tenemos De escala más pequeña Digo hace falta Creo apretar las puertas Porque están un poco flojas Miren esta se baja un poco Pero miren como se ve Mis amigos Miren como se ve Bueno Como les menciono No es lo mismo Verlo aquí Con la lámpara A verlo allá afuera En la luz natural Con el sol Y todo eso Ya nos tocarán Otro video Pero este video Simplemente quise hacerlo Para ya mostrárselos Y para que ustedes sepan Que este coche Es mío Y es un coche Que se va a agregar Al garage Porque ya me moría De ganas Por mostrárselos De verdad También no saben Como me muero De ganas De ya tomar Unas muy buenas fotos Y pues bueno Este video Simplemente es como Presentación Ya Y quise Más o menos Mostrárselos Pero ya quiero hacer Un video más detallado Mostrándoles Como les digo A detalle El interior Todos los detalles Que tiene La parte de la admisión Del motor Que también está Muy bien detallada En los calipers Mis amigos Tiene el emblema De McLaren Ahí como si fuera Incrustado Ahí también Eso es un detalle Que ya se los mostré Otro día Y pues si mis amigos Pues si es que Simplemente tiene detalles Pequeños Que no se aprecian Muy bien Tampoco en cámara Nunca va a ser lo mismo Ver el coche En persona Que en cámara En cámara El tono de naranja Se ve un poco Más clarito O no se si sea Por la lámpara Pero en la vida real Está un poco más Oscuro el tono De la pintura Pero si mis amigos Yo creo que hasta aquí Yo voy a concluir Con este video Pero bueno mis amigos Por fin les puedo mostrar Mi nuevo McLaren Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok pues yo creo que hasta aquí Yo voy a concluir Con este video Para que ya no se lo más largo Ya pudieron ahí Ver las tomas Que leí de hace rato Cuando todavía había Un poco de luz natural De hecho quería grabarlo Allá afuera Pero hacía mucho frío Y sinceramente No me quiero enfermar Y pues no No creo que Y aparte no había tanta luz Porque es tan medio nublado Ahí se pudo apresar En las tomas Que ni siquiera La cámara enfocaba bien Porque no había tanta luz Pero si me hubiera gastado Grabarlo el video Allá afuera Para que se pudiera apresar Un poco mejor Que con una sola lámpara Que tengo aquí Pero bueno Ya en otra ocasión Será mis amigos Pues si Yo creo que hasta aquí Yo voy a concluir Con este video Espero que les haya gustado Dejen en los comentarios Mis amigos Si les gustó La nueva nave El nuevo proyecto Que estaremos modificando En un futuro Sinceramente Como la gladiador Como les comenté Con la gladiador Quiero traerla Si esto Un rato Ya en unos meses Quizás modificarla Pero no hacerle Modificaciones grandes Sino pequeños detallitos Y pues si Eso ya será en un futuro Dejen en los comentarios Que modificaciones Le harían a este bebé Y si les gustó o no Y pues si Sin nada más que agregar Yo soy José Wills Y nos vemos Hasta la próxima amigos Bye Chau